Allá yo trabajo con una compañera, con una factoría de perfumes, y cuando salimos a las 4 y media, estaba cayendo la nevada, pero yo estaba abrigada, porque el INE me dejaba amarillo. Mira eso, una ermita ahí en medio del campo. Ah, es que te comes guau. Guau. Bueno, ¿será esta la construcción, hermano? No, pero esa parece la otra. Mira una vinera ahí, miren. Ahí sí hace pruebas de este. ¿De qué? De este de los vinos, que tú te vas y puedes probar los vinos. Ajá. Pero los vinos de Teneci son espectaculares. ¿Eh? Oh, los vinos de Teneci. Ah, pero a veces acá no te entramos, todavía hay un mundo de... Sí, pero ahí no te dejan probarlo como esta, son vineras para probarlo. Te dan quesito y todo. Tiene huele, ya no pueden probarlo como esta en una zona, pero tienen probarlo ustedes. Ajá. Eso probabas todo en todo Teneci. Bueno, ya era viajecito contigo, aquí es viaje largo. ¿Entiendes? Ya llegamos al límite de la ciudad. Todavía. Ah, mira, que empiezan a vender cosas. Sí, vender cosas por todos lados. Cosas raras. Esa era era el que íbamos a quedar, el Boy Hotel. ¿Ese era el que íbamos a quedar? Sí. El que no aceptaban... Ajá. ...por el COVID-19. Ajá. Mira eso, parecen casitas de muñeca. Con gol, parecen casitas de muñeca. Con gol, parecen casitas de muñeca. Ay, qué lindo. No, yo no estoy tirando fotos, estoy tirando videos. Fotos tienen de ustedes. Ay, parecen casitas de muñeca. Yo bastante que estoy tirando videos. No, tu teléfono tira buenas fotos también. Ay, qué lindo. Gira a la izquierda en Brooklyn Straske. Para los gringos, o man. Para los gringos. Gira a la izquierda, luego gira a la izquierda, gira a la izquierda, luego gira a la derecha en South Main Street, gira a la derecha en South Main Street. Ay, at nutrition. Estilo alemán, son hoteles, pero con el pico para arriba, los techos así para arriba. en 400 pies gira a la izquierda luego gira a la izquierda gira a la derecha por eso le dijeron que estaba más bonito por eso me habían dicho que era más bonito está más turístico me entienden en un cuarto de milla llegar a sangelán teníamos que haber venido para acá teníamos que haber rentado si quieres o no hay más para adelante mira esto esto si estaba bonito aquí si hay movimiento esto si está bonito mira qué linda pero hay gente para comer esto se llama paul mira mira qué lindo mira cómo tenés y mira el río es castillo y miras de castellín tuve con esto si estaba bonito me dice que lindo mira para eso ha venido temprano de no pasado el día aquí esta gente me dijeron me hablaron después de cito me dijo llégate para que tú veas con su amistad si verdad tienes razón esto si es parecido mira mira qué lindo mira para la próxima hay que conocer él mira para eso ven como no cogí la cabaña en el mes algo pasó que yo no la cogí para acá o no había o está está cogida que todas estaban cogida que tuve que irme para otro lugar qué bonito mira mira por ahí para allá es igual que tenes y mira mira con los perros ay qué lindo el en square mira eso qué bonito si eso tú lo rentas y te montas y montas en coche mira qué lindo este lugar si está bonito está a montar en coche mira qué lindo mira cómo hay gente aquí lo que estoy viendo mucho esto si estaba bonito has llegado a tu destino mira qué lindo no hablen esas cosas que estoy firmando ay sorry ay ya din 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 menos mal que hable yo mira todavía todo está en mira de crisma todavía está viste mira la cascasa qué linda wow esto si estaba bonito mira todavía todo lo dejan viste aquí la navidad dura hasta marzo yo creo eso es un hotelito mira el caballito ese así como en tenesica y abajo también en el lugar turístico hay hotel y allí qué bonito qué bonito hay hotel wow mira otro coche a caballos uno de los caballos con te metas patas tienen unas patas gordas coño ellos son caballos de arrastros wow mira cómo está lleno el restaurancito ese es un barrio es un barrio qué bonito qué bonito está bueno si el pueblo es ese aquel es el pueblecito ya para acá ya no hay nada sí lo turístico es allí bueno ahora llega hasta allí mira para atrás a ver dónde podemos parquearlo le parquea ahí el burgerquito te dijo no sé si podemos le parquear aquí a darle la vuelta sí porque allí se acaba el pueblo vamos a salir para buscar el parqueo que está allá el burgerquito sí por allá sí sí pero está bonito estuvo bien bonito ese pedo